...de un millón punto cinco en abril. ¿Esto no es un conflicto de intereses entre la administración pública y usted como miembro consajero? Yo considero que no, porque no pasa por el comité de adquisiciones. Eso es muy importante que lo conceptualice. No es un contrato que tenga esta área de la administración pública. Es un área totalmente diferente que no tiene nada que ver con la labor que yo hago acá como consejero por parte de COCAM. Es como si dijéramos, digo, no es el único contrato que yo tengo con gobierno. Sí es el único contrato con el municipio, pero tengo muchos contratos con gobiernos de los estados, tengo contratos con gobierno federal, y es como si dijéramos que afecta mi independencia que yo tenga contratos, por ejemplo, con el Fondavit Nacional y por estar aquí en el comité de adquisiciones. Son áreas totalmente independientes, no tienen nada que ver una con la otra. Pero por el monto no debería haber pasado por el comité, no se revisa. No, porque es obra pública. Lo que es obra pública sale por la dirección de obra pública, no pasa por el comité de adquisiciones. Nosotros aquí en el comité no vemos nada de obra pública. Por ética, usted en algún momento comentó que los integrantes del comité de adquisiciones que son ciudadanos pues debían derrotar para no tener conflicto de intereses. ¿Usted sigue en este punto? Yo creo que sí. A ver, yo creo que son dos puntos ahí que estás considerando que son importantes y personas independientes. La rotación es sana. En algún momento nos deben de relevar a los consejos ciudadanos. No sé cuándo con Camín decida relevarme, pero es sano que me releven. Y también es cierto, y sigo en lo mismo, que no es sano que se nos asignen contratos que pasen por aquí. O sea, no puede ser juez y parte de un contrato, pero no es el caso de este contrato. Este es un contrato en área de decisión totalmente diferente, que no tiene que ver con el comité de adquisiciones. Yo creo que mañosamente se está tratando de relacionar las dos cosas, pero son dos cosas totalmente independientes. ¿Pero por qué no se revisa esto y se eligen a las empresas más competentes? ¿O se hizo esta asignación sin revisar a otras empresas? No, bueno, eso yo creo que tendrían que preguntárselo a quien nos dio el contrato. Lo que sí te puedo decir es que habemos cinco empresas en el país que hacemos este tipo de proyectos. Ninguna otra tiene su sede en la Ciudad de León. Las demás están con su sede en la Ciudad de México. Y nosotros hacemos proyectos de este tipo a nivel nacional. O sea, no es ni siquiera el único proyecto de alumbrado público que tenemos ni siquiera en el Estado. Y lo hacemos a nivel nacional. Pues realmente, incluso yo tengo oficina físicamente en la Ciudad de México, porque trabajamos mucho en la Ciudad de México. A lo mejor incluyo que yo soy el único de las cinco empresas que hacemos esto a nivel nacional, que estoy en la Ciudad de León. Pero eso pues no lo puedo decir yo, no lo tendría que decir quién nos ha signado el contrato. ¿Qué fue Aura Pública? Que fue la dirección de Aura Pública. Yo supongo que es finalmente ese tema en que nosotros somos locales. Y bueno, también el tema de precios. Las otras cuatro empresas que hacen este tipo de proyectos son las Big Four internacionales. Y pues obviamente son muchísimo más caras que nosotros. Gracias. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros.